Hermanos, en el momento que Moisés está diciendo eso, es en el momento en que él está en la llanura de Moab, es el momento en que él está arengando al pueblo para recordarle las maravillas que Dios hizo para que ellos estuvieran ahí. Y cuando Moisés dice, lo primero que Moisés le dice es, amarás pues a Jehová tu Dios y guardará sus ordenanzas, sus estatutos y sus secretos y sus mandamientos todos los días. Y ahí, en esa arenga, lo que le está diciendo es, ama a Dios por encima de todas las cosas y guarda sus mandamientos.